Hola, bienvenidos y bienvenidos a nuestro canal. Este es mi vestido violeta. Lo compartimos con todas las niñas del planeta Tierra. Patrones gratis. Ojalá que les guste. ¡Anímense a hacerlo! ¡Comenzamos! ¡Mirrenee, hazlo tú misma! Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. Vamos a comenzar recortando tus patrones. En esta ocasión este vestido está disponible en la talla de 4 o 6 años. Escríbenos a patronesmirrenee.com para que te los mandemos. ¡Y comenzamos! Vamos a necesitar un metro y medio de tela. Vamos a cortar en diferentes direcciones para que nos quede diferente en la parte de arriba y la de abajo. Vamos a cortar la parte delantera a doblez de tela con las líneas acostadas. Alfilereas y recortas al borde del patrón. De esta forma te tiene que quedar el doblez de tela. Doblamos una vez más y vamos a cortar dos piezas de la parte trasera. Igual, con las líneas acostadas. Lo hice en tela doble, pero no es necesario que haya doblez de tela. Alfilereamos y cortamos al borde. Así te tienen que quedar las dos. Ahora vamos a dar el largo de la falda. A la falda yo le di 60 centímetros de largo por todo el ancho de mi tela. Recuerda que la falda va con las líneas verticales para que quede diferente de la parte de arriba. Ahora vamos a cortar estas pequeñas partecitas que son las vistas. Vamos a cortar dos iguales encarando frente con frente la tela. Suscríbete en nuestro canal. Y una vez que las tenemos vas a doblarlo el patrón por la línea marcada. Y vas a cortar otra vista, pero esta es a doblez de tela. De esta forma. Alfilereas y cortas por el borde del patrón. Así nos queda una sola pieza. Ahora vas a cortar las bolsas. Estas también van con las líneas en horizontal o acostaditas. Vamos a cortar frente con frente. Alfilereamos y recortas al borde del patrón. Así nos quedan las dos listas. Vamos a darle una terminación a las vistas, a remallarlas o bien una costura en zigzag. También puedes hacer una bastilla. Yo voy a usar mi rebanadora. De esta forma hacemos todas. Ahora nos vamos a la parte delantera. La abrimos y vamos a poner frente con frente la vista. De esta forma alfileramos y pasamos una costura lineal sencilla por el borde. A más o menos un centímetro de distancia del borde. Así te tiene que quedar. Ahora, ya que lo cosimos, vamos a hacer unas pequeñas tijeretas en forma acostadita. Con mucho cuidado de no tocar la costura. Ahora lo vamos a voltear y queda una mejor terminación. ¿Ves? Ya que lo planchas queda muy bonito. Y le damos una costura de asentamiento muy pegadito por el borde. Y ya quedó perfecto. Mira qué bonito queda. Ahora nos vamos a las dos partes de atrás. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a enfrentar las otras dos vistas. Alfileramos. Y pasamos una costura al borde. A más o menos un centímetro del borde. Con una costura lineal sencilla. Vamos a darle también unos tijeretazos para poder doblar las vistas. Una vez que lo tienes, también lo vas a planchar. Vamos a aprovechar también para planchar las solapas. Mira, le damos vuelta y lo planchamos. Hacemos lo mismo con la otra parte. Y mira qué bien terminado queda. Ahora por las marcas de la solapa vas a hacer un doblez y otro doblez. Y lo vamos a planchar. Hacemos lo mismo con la otra solapa también. Y ya que las tenemos listas, vamos a pasar una costura por todo el bordecito de las solapas. Y por el borde del cuello también. Muy pegadito al borde. Con una costura lineal sencilla. Y ya que lo tenemos listas, vamos a solapar la parte trasera una encima de la otra. Y vamos a hacer una pequeña costurita para que nos quede ya bien formada. Tomamos las dos partes y las vamos a poner frente con frente para pegar la parte superior del vestido. Por los hombros alfileramos y pasamos una costura lineal sencilla. Y después recuerda remallarlo. A más o menos un centímetro del borde. También puedes usar tu zig zag. Así tiene que quedar. Bien terminadito. Y listo. Una vez que lo tenemos listo, vamos a hacer la terminación de las mangas. Está muy sencillito. Es solo hacer un doblecito. Uno y dos. Y lo vamos a planchar antes de coserlo a la mano. Es una mini bastillita. La costura la vamos a cargar para la parte de atrás, la costura de los hombros, para que no nos quede mal terminado. Y hacemos un doblecito y luego otro doblecito. Así nuestra mini bastillita quedará muy, muy bien formadita. ¿Ves? Hacemos lo mismo con la otra manga. Y pasamos un pespunte lineal sencillo por el borde. Ya que las tenemos listas, enfrentamos frente con frente y vamos a cerrar por los costados. Alfilereas y pasas una costura lineal sencilla a más o menos un centímetro del borde. Ahora vamos a la falda. La vamos a cerrar frente con frente y vamos a hacer dos líneas paralelas para poderlo plis. De esta forma vamos a la maquina. Se me borró el video, pero aquí yo ya cerré mi falda. Si te fijas, con una costura lineal a un centímetro. Y ahora voy a hacer mis dos líneas por la parte superior que me van a servir para plisar. Recuerda no rematar ni al principio ni al final de estas costuras porque nos necesitamos los hilos flojitos. Hacemos una y perpendicular a la primera hacemos una segunda. De esta forma vamos a ir ajustando los hilos para que la falda se vaya plisando y nos quede a lo ancho de la parte superior del vestido. Por todo, todo el borde. Una vez que lo tienes, volteamos la parte superior frente con frente y la metemos adentro de la falda. Vamos alfilereando y dándole el ancho a la falda para que nos queden igual. Te fijas, lo metemos y lo vamos alfilereando y ajustando. Una vez que está listo, vamos a darle una costura lineal sencilla. Yo te recomiendo que lo hagas en medio de las dos costuras que nos sirvieron para plisar. Ten mucho cuidado de no agarrar la tela de abajo. Y listo, remallamos o damos una terminación en zigzag, como tú gustes. Listo. Y también vamos a quitar la costura que nos sirvió para plisar. De una vez la descosemos. En este paso también puedes hacer una mini bastillita y terminar la bastilla. Ahora vámonos a las bolsas. Vamos a planchar dobladillos de un centímetro por los cuatro lados de las dos bolsas. Pero antes lo vamos a remallar o una terminación en zigzag. Ya que lo tenemos, ahora sí vamos a hacer los cuatro bordes bien planchaditos. A un centímetro más o menos. Hacemos lo mismo con la otra bolsita. Mira, ves, una vez que lo tenemos ya bien planchadito y remalladito, vamos a hacer una costura lineal sencilla por la parte superior. Nada más. De las dos bolsitas. Y listo. Hacemos lo mismo con la otra. Ya que lo remallamos por arriba y lo cosimos, ahora lo vamos a pegar al vestido. Vamos a tomarlo de esta forma y buscar el costado. Ahí donde está la sisa y el vestido vamos a pegar la bolsa. Vamos a extender muy bien la tela y a nueve centímetros del centro de la sisa vamos a poner la bolsa. Es bien sencillito. Y lo vamos a alfilerar. Recuerda ponerlo en la parte superior, lo que ya habíamos cosido. Vamos a cuidar que la distancia sea siempre nueve centímetros de la parte superior. Así y listo. Es todo. Alfileramos muy bien y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Doblamos el vestido por un costado que nos quede bien bien acomodadito y justo en la sisa bajamos nueve centímetros. Extendemos bien la tela, bien aplanadita. Y desde el centro de la bolsita al centro de los nueve centímetros, ahí vamos a poner nuestra bolsita. Suscríbete en nuestro canal. Y ahora vamos a la máquina a cerrar la bolsa. Pero antes revisa que te hayan quedado bien cuadraditas, de esta forma mira. Enfrentamos los vestidos y que te quede todo bien igual. Arriba la bolsa y abajo. De esta forma vamos a la máquina. Ahora vamos a dejar la parte de arriba abierta y todo lo demás lo vamos a coser muy pegadito al borde con una costura lineal sencillita. Y listo, ¿ves? Ya nos quedó la bolsita terminada. Hacemos lo mismo con la otra. Y listo. Mira qué bonito queda. Ahora nos vamos a la parte de atrás. Vamos a poner aquí los ojales, aquí los botones. Y listo. Y listo. Vamos a la máquina a hacerlos. Recuerda que tengo un video explicativo para que sepas cómo hacer los ojales. Una vez que están listos, te recomiendo que lo abras con un alfiler de tope para que no se te vaya a pasar. Pegas tus botones y listo. Gracias por visitar nuestro canal y por darnos like y suscribirte. Hacemos estos videos con mucho cariño, mi mamá y yo. Inspirada siempre en mi René. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.